¡Vámonos a bailar todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Inicia! ¡Puro chiquicha! ¡Puro chiquicha! ¡Puro chiquicha! ¡Vámonos! ¡Bailando! No hay idea que no se cursa Ni plazo que no se venza ¡Sigimos siendo los mejores! Por excelencia y experiencia En los saludos marcamos la diferencia Todos los pequeños mayores Desde Pueblo Nuevo Siempre Toluca de corazón Vikingos Torra Larosa Sanisena Esta noche con salido ¡A bailar todo el mundo! ¡A una que llegó el chaval! ¡Alejandro Muñoz! El seductor Ya lo dijo el chavo del ocho Lo confirmó Mi comodera Chirindina ¡Mandamos saludos con más sardiña! ¡Llegaron mis aijados! ¡Hijos de silencio! ¡Y toda la mano del infierno! ¡Bailando y gozando con la seca! ¡Buen sabor! ¡Y entre besos y caricias! ¡Nace el amor! ¡Y entre caricias! ¡Se reconoce la mejor organización! ¡Todos los pequeños mayenses! ¡SMK! ¡Morro Mix! ¡Para Miguel! ¡Calaco! ¡Chisacú! ¡Cota Texas! ¡Román! ¡Marín 18! ¡Especial para nuestro carnalito! ¡Gustamo! ¡Donde quiero que se encuentren! ¡Todos los pequeños mayenses! ¡Pocos, pocos, pero locos! ¡No hechos de la rima! ¡Cómo les gusta! ¡Papilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papilla! ¡El tema se llama! ¡Chiflando yo, Vegetta, Paz! ¡Vas a enseñar! ¡Ándale! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Papilla! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! Para Hase, para Baby y su chupón Y la pequeña más, pequeña misteriosa Hasta la mesita ya llegaron mis hijadas Con mucho, mucho, mucho amor Suena, suena, Adelé Garnemix Alejandro Díaz y la Voz Cinemática México Cuando mueras por ser recordado Que es tu propia discusión Nosotros por ser lo mejor